mira conmigo salen, ahora van a poner no, pero ah psycho sus 7 conmigo, conmigo a ver psycho desmuteate por la vuelta desmutea mira, psycho no el bull psycho no el bull es peruso para da pluma tuyos vamos para B ya uno, uno se tiene uno toma me descuera chicho quema B, quema B, yo voy a hacer un edificio uno toma, uno toma date la vuelta por la derecha que esta ayudando uno menos arriba, debemos si, o no debes salir arriba no te confie con no tienes que jugarlo bien, bien, eso es atrás, 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 atrás de me mato mato este bodo se fue por el edificio me cago ah dv matey no me muerto muerto muerto, dentro de dentro muerto 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 muerto, dentro de dentro de ve quema B, quema B, quema B, quema B quema B Schulen arriba, arriba, baby muchas casas o chicas sin guardar a ver por qué se queda trabado esta huevado no se la jato no se la jato no se la jato a tu profesor y ve 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 anda pasada 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 y ve ve anda pasada 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 y no se ve no te tomas bien pluma quema ve quema ve uno no mas uno uno que quede voy a campera voy a campera ay da mi cuerpo da mi cuerpo se dan para y 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